Hola, ¿cómo están ustedes? Amigas, amigos de Canal TVU, gracias por acompañarnos en una nueva teleentrevista, hoy por supuesto centrados en la conmemoración del Día de la Mujer. Este lunes 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, por lo tanto nos sumamos al saludo a todas nuestras televidentes quienes nos acompañan a diario y también por redes sociales. Vamos a hablar de esto, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cuánto se ha avanzado en los derechos, en la igualdad de género y las perspectivas que se vienen para adelante en un contexto tan complicado, además por esto de la pandemia? De todo eso vamos a hablar con Francisca Rubio, vocera del Movimiento 8M acá en Concepción. Francisca, ¿cómo te va? Gracias por hablar con nosotros. Hola, me va muy bien y agradecida de poder estar acá y apoyando un poco esta difusión de lo que es el feminismo, el 8 de marzo y muchas cosas más que van a salir en la conversación. Gracias. Sí, por supuesto. Francisca, ¿qué sentido toma esta fecha en el contexto que estamos viviendo sanitario, que ha revelado vulnerabilidades que estaban ahí, pero que por ejemplo en episodios de violencia hemos sabido que han quedado mucho más al descubierto, pero también saliendo de la pandemia, en lo social, en lo político. ¿Qué sentimiento te deja este 8M 2021? Bueno, efectivamente es un 8M distinto. Nosotras veníamos hace años ya, y siempre lo digo, develando, exigiendo, gritando, marchando nuestras demandas, porque los avances, si bien es cierto, son puntuales, son necesarios, no son suficientes. Nosotras hay una necesidad, hay un imperativo ético-político por las deudas de la democracia con las mujeres. Hoy día nos encontramos en un escenario de un proceso colectivo, que es la Convención Constitucional, que de alguna manera puede permitirnos a las mujeres cambiar muchas estructuras, pero sobre todo un sistema y un modelo que nos oprime, nos discrimina, nos invisibiliza. Pero si a eso le sumamos esta pandemia, que más que todo vino a mostrar de una manera brutal y de una manera demasiado rápida, todo lo que por años se ha ido demandando. La esclavitud a la que estamos sometidas por estar como enclaustradas en este concepto de las tareas de cuidado, del trabajo doméstico, que no se valoran. Y además, como tuvimos que salir al mercado laboral porque no nos alcanza para llegar a fin de mes, nos hemos visto sobrepasadas y colapsadas. Por lo tanto, este 8 de marzo tiene un significado más potente, yo creo que tiene un significado que hoy día se entrelaza con una nueva forma de exigir y de sentir que tenemos derecho y decimos basta. Si bien es cierto, este 8 de marzo conmemora el asesinato de las obreras de la fábrica textil, que por salir a exigir sus demandas de derechos hace un montón de años atrás, que son los mismos derechos que estamos demandando acá, con pisos quizás que se lograron, pero no efectivamente el derecho de igualdad. Se conmemora eso, pero hoy día hay una fuerza distinta. Ahora, hoy día nosotras estamos cuidándonos porque sabemos que no depende de una marcha el cambio que haya que hacer. Si nos tenemos que movilizar el resto de los meses, producto de que hoy día estamos en cuarentena, lo vamos a hacer, tenemos la capacidad. Pero sí, efectivamente, es un 8M distinto, más consciente, más agotador, pero con una premura y una urgencia de cambiar las cosas. Sabemos que la pandemia ha tenido efectos en todo. Y siguiendo la lógica de parte de tu argumento, en este proceso emancipador de la mujer, la crisis sanitaria que estamos viviendo fue un golpe duro, porque hizo que quizás ese despliegue comunicacional, ese despliegue en las calles, haya tenido que retroceder. Y justamente en pandemia quizás aflora mucho más ese machismo. Hay que cuidarse, bueno, la mujer que esté en la casa y es el hombre que va a tener que salir a buscar el trabajo. Quizás con la excusa de la pandemia. Sí, mira, acá hay varias cosas que uno tiene que tratar de diferenciar. Primero, cuando surge esto de la pandemia, las primeras personas trabajadoras que son desplazadas de sus puestos de trabajo son las mujeres, porque el sistema asume que es el hombre el proveedor. Y somos las primeras en aumentar las cifras de cesantía y en irnos para la casa, siendo que somos muchas jefas de hogar donde no recibimos las pensiones y tenemos que rebuscarnos. Muchas mujeres que eran contratadas, eran dependientes, tuvieron que volcarse a los emprendimientos, a la autogestión, tuvimos que generar redes. También, como tú mencionas, al vernos obligadas a estar en la casa, tuvimos que someternos, vivir, convivir con nuestros agresores. De una manera que antes no habíamos tenido, porque muchas escapaban en sus trabajos de la agresión permanente en sus hogares o de los abusos. Y además, el hecho de tener que estar en el hogar cuidándonos y cuidando al resto, aumentó la carga porque teníamos que resolver el tema económico, teníamos que cuidar a nuestras familias y de alguna manera teníamos que cuidarnos a nosotras. Es algo que en el tiempo nos agotó, nos está colapsando y se abrieron de manera espontánea redes entre mujeres. Y eso fue algo que hay que mostrar. Fuimos las primeras desplazadas, siempre las primeras discriminadas, con una autogestión que nos permite vivir al mínimo, y además, estando mucho más tiempo en lugares donde somos agredidas, violentadas, y con un gobierno que no facilitó medidas para pedir auxilio. Las casas de acogida se fueron mermando, los equipos de trabajo se fueron mermando, los tribunales de familia estaban atendiendo por teléfono, o sea, hubo que hacer llamados. Las abogadas feministas hicieron un papel importante al inicio de la pandemia para visibilizar esta nueva discriminación de la que estábamos siendo víctimas, las mujeres que estábamos sufriendo violencia. No, fue tremendo el tema de la pandemia. O sea, yo podría seguir enumerando cosas. Entiende, perfectamente. Saliendo un poco de la pandemia, y centrándonos en Chile, porque sabemos que en el mundo hay muchas realidades, pero en nuestro país, ¿cuánto se ha conseguido hasta ahora en términos de igualdad, de derechos de las mujeres? ¿En qué etapa del camino estamos? Yo siento que estamos en un momento de parálisis respecto de las autoridades que pueden hacer algo por los avances que se lograron. Hemos retrocedido en algunos, porque si bien es cierto la ley quizás no se ha bajado, la implementación, las estructuras que permitían que se llevaran a cabo, se desarmaron. Por lo tanto, hay una imagen como que no se ha eliminado ninguna ley y como que estamos avanzando, pero en la práctica estamos desvalidas ante situaciones puntuales de violencia. No hay una educación, no hay una campaña educativa que nos permita a nosotras decir, bueno, ya, no está esto, hacemos esto. Que parta de una institucionalidad. Hoy día la institucionalidad está paralizada, detenida, no está tomando las prioridades y no está cuidando al recurso productivo que somos las mujeres que tenemos, de alguna manera, subsidiado el desarrollo del país. Nuestro trabajo no valorizado y no visibilizado mantiene las economías, aporta en las economías. A ver, ejemplificando, ¿en qué se avanzó y tú crees que ese proceso se detuvo, por qué y en qué? Por ejemplo, en la implementación de más casas de acogida que permitían a las mujeres salir de los espacios de violencia, se ha paralizado o no se ha avanzado en el tema de mejorar las condiciones de autonomía que tengamos las mujeres. Una mujer que está casada, que ya no vive con su pareja, tiene que pedirle permiso para vender la casa o para generar ciertas transacciones, siendo que tiene que sobrevivir ella sola. El tema de las redes que te puedan permitir salvar una vida ante un femicidio. El tema de, por ejemplo, las policías. No hay una capacitación integral respecto del trato para las denuncias de violencia. Nosotras sabemos que hay un esfuerzo que se está haciendo, pero, no sé, de un contingente de 100, dos están preparados. Si lo ponemos en una extrapolación de todo el contingente nacional, disponible para atender las consultas. Es grave, es grave, porque, por ejemplo, con la pandemia no pueden actuar los centros que atienden a los menores. Por lo tanto, las mujeres se han tenido que ver obligadas a estar en sus casas cuidando a sus pequeños y pequeñas, pero sin ningún apoyo adicional. Porque el Estado ya no puede tener estas casas o hogares o jardines, pero podría estar entregando otro tipo de ayuda orientadora. No sé, ahí sentimos que el gobierno con la pandemia se fue para la casa y dejó a las mujeres a su destino. Ese retroceso se ha dado en este gobierno. ¿Tú crees que por cuestiones ideológicas, por temas valóricos, religiosos? ¿Tú sabes que este gobierno es diferente al de la presidenta Bachelet? De eso es innegable. Sí, nosotras sentimos que el hecho de que hubiese existido una mujer presidenta de la República hizo un punto de inflexión en la cultura de los gobiernos que habían venido. No fue fácil, avanzó no todo lo que quisiéramos, pero imagínate todo lo que se demoró en aprobarse el aborto en tres causales, o sea, donde están en peligro la vida de las mujeres. Hay mucho avance en el tema del cuidado de los niños y niñas y niñas desde la perspectiva del gobierno de Michelle Bachelet. Hoy día, nosotras sentimos que hay un tema ideológico, claramente, y hay algo que se dice por ahí que el patriarcado y el capitalismo son un matrimonio muy bien avenido, por lo tanto se potencian, y eso está haciendo daño, sin embargo, también siempre dicen que uno tiene que llegar al fondo hasta tocar el barro para reaccionar, y yo creo que esta pandemia nos llevó abruptamente a un piso y las mujeres ya no estamos disponibles, entendiendo que tenemos responsabilidades y cosas que cumplir, no estamos disponibles para más, y estamos ya articulándonos para presionar y participar en todas las instancias y visibilizar nuestras demandas. ¿Cuáles son los objetivos del movimiento feminista de aquí en adelante? ¿Cómo se imaginan a la mujer del futuro? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, en este periodo, yo lo voy a asociar un poco a la Convención Constitucional, porque en este periodo nuestra lucha... Tienen mucha esperanza puesta en eso, Francisca. Hay fundamento para tener tanta esperanza cuando sabemos que expertos han dicho de que la nueva constitución es un marco, pero que no va a solucionar todo. Pero tú, al parecer, tienes mucha fe en eso. ¿Por qué? Sí, porque estamos partiendo ya de una base paritaria. Hoy día vemos igual cantidad de hombres y mujeres participando de la discusión. Vamos a obviar que hay muchas mujeres que tienen una ideología cultural que no ven al feminismo como una herramienta de igualdad, sino que como un enemigo. Pero no es así. Nosotras luchamos por la igualdad. Pero indistintamente de esas, solo las mujeres vamos a poder discutir y plantear problemáticas que nos atañen. Entonces, claro que yo veo con optimismo el proceso de la Convención, porque si bien es cierto, puede tener mucha razón este abogado, el hecho de poner en la mesa la discusión de temáticas históricas va a permitir que muchas otras mujeres entiendan el proceso al cual tenemos que sumarnos todas. Nosotras, por ejemplo, hoy día tenemos esta deuda de democracia con las mujeres que es un imperativo moral. Pero también tenemos que ver que no hay que homogenizar a la mujer como la mujer, porque somos las mujeres. Y eso ya también se entiende. Hemos ido avanzando en eso, pero necesitamos que todas las mujeres de Chile entiendan y permitan identificarse con alguna de las mujeres y respetar a las otras. Y eso es un proceso cultural. Creo que también hay una transformación cultural y nueva relación entre los géneros que también se está plasmando. Las nuevas generaciones tienen mucho más claro esta situación nueva de relación entre los géneros y nuevo desarrollo o transformación cultural que es la que hay. Hoy día la Constitución no tiene que tener un apartado de igualdad de género. La Constitución o el debate constitucional tiene que tener en todos sus apartados el enfoque de género. Tiene que tener el concepto de la igualdad de participación de la mujer integrado en todos sus espacios. Y eso es ya una situación donde tú tienes que... O sea, hay una esperanza de que esto se expanda. Y también entendemos y por eso también encuentro razón en lo que plantea este abogado es que aquí hay que diferenciar de esto cuando te hablan de la igualdad versus la similitud. O sea, muchas veces te dicen vamos a exigir en la Constitución igualdad de derechos. Pero esa igualdad de derechos tiene que venir acompañada de todo un trasfondo donde aquel que llegó a estudiar a la universidad por ejemplo, producto de esta gratuidad también dentro de la universidad se atienda que él viene de un sistema educacional precario respecto de otros que sí van a entrar sí o sí. Y tenemos que estar preparados para que esa desigualdad se atienda en la gama profunda que hay. Y lo último, creo yo, es que el tema de las mujeres no es un tema de minorías y por eso tiene que estar en toda la Constitución. Nosotras somos mayoría y somos una mayoría invisibilizada, discriminada y violentada en los siglos. Y tenemos que estar presentes en la discusión de derechos humanos, en la discusión de las fuerzas armadas, en la discusión de las políticas económicas, en la discusión del poder judicial, de los derechos constitucionales, en el preámbulo. Hoy día, Chile es el primer país que tiene un debate constitucional paritario. Y eso debe quedar consagrado en el nuevo texto. El movimiento feminista se ha hecho muy conocido. Bueno, no existe ahora ni el año pasado. Es algo que viene desde décadas, pero evidentemente quizás ahora tiene mayor visibilización. Lo que hicieron las tesis fue algo monumental. O sea, un grupo de chicas talentosas conocidas en el mundo entero han ocupado espacios, han salido a la calle. No sé si fue el año pasado, hace dos años, cuando se tomaron las calles de todo Chile. El 8M y el 9M, porque fueron dos días de actividades. Pero hay gente que critica también al feminismo, que lo acusa de no ser un movimiento amplio, de ser reducido, de aceptar que entren cierto tipo de mujeres. ¿Esos son mitos? ¿Tú crees que el movimiento feminista es amplio y abierto para todas las mujeres? ¿O tú crees que para decirse feminista hay que sí o sí ceñirse a ciertos parámetros? Yo siento que el proceso, este proceso de desarrollo del feminismo ha estado tanto dentro de las organizaciones que levantan la lucha feminista como de la sociedad que ha estado mirando el avance o el desarrollo de estas luchas. Para ser feminista no hay que cumplir ningún requisito. Todas las mujeres que de alguna manera hemos luchado en nuestra casa por nuestros derechos, por nuestros espacios, porque no nos violenten más, estamos haciendo una lucha feminista, porque estamos luchando por la igualdad. El proceso de la maduración feminista también involucra esto de que somos diversas. Ya hay grupos que son tremendamente intelectuales, históricos y de debate, así como hay grupos que son más culturales, más artísticos, y otros que claramente son de espacios más políticos en cuanto a disputas de poder y territoriales. Hay tendencias. Exacto. Por eso nosotros hablamos de los feminismos, no un feminismo. Entonces, cuando te hablan de que el feminismo es discriminatorio, ¿cierto? Porque nos tratan de discriminatoria, pueden ser tendencias extremas que también pueden darse, ¿ya? pero no nos enredemos así como dicen que los comunistas comen guagua y eso no es verdad. También hay un poco de esto de pequeñas malas verdades que van desinformando a las personas. Entonces, el feminismo es una lucha por la igualdad de derechos. Si tenemos votos las mujeres y nos educamos, si hoy día yo estoy aquí con una profesión y con una familia y pudiendo trabajar es porque hay mujeres que dieron su vida por los derechos que yo hoy día puedo pedir y aprovechar. Entonces, y eso es el 8 de marzo, ¿verdad? Conmemorar a todas esas mujeres que hoy día gracias a ellas estamos aquí y nosotras seguir luchando para que las que van a venir puedan tener más derechos y más igualdad. Ojalá una sociedad respetuosa porque en el fondo hablamos de respeto a nuestras diferencias y a nuestras identidades. ¿En el movimiento 8M puede participar una mujer pro-aborto y una mujer en contra del aborto? ¿Una mujer soltera como una mujer con 8 hijos que quizás tengan visiones en lo valórico, en lo religioso distintas, pero que sí coinciden en ciertas cuestiones claves? ¿Se puede dar esa convivencia? Sí, se da en espacios donde se acordó eso. Hay espacios que son más estrictos, pero yo creo que tiene que ver con la maduración intelectual del análisis de la historia del feminismo, pero sí tú puedes estar con una mujer soltera, casada, separada, pro-aborto, no-aborto. Ahora, entendiendo que hay diferencia entre la visión de pro-aborto y en favor del aborto, nosotras no le cerramos el espacio a ninguna, por lo menos desde nuestro movimiento la discusión está ahí. y cuando hablamos de aborto a nosotros nos gusta hablar del derecho a decidir sobre nuestros territorios que son nuestros cuerpos, porque el aborto es una de las decisiones, pero tenemos demasiadas otras que también son parte de nuestro derecho a decidir, entonces a veces nos concentran en el tema del aborto y eso divide, porque efectivamente hay visiones distintas. Y ahí quizás se malentiende, porque como tú dices, lo que ustedes proponen es que la mujer elija, no que la mujer apoye sí o sí siempre como única opción el abortar, sino que tener la posibilidad de ella decidir lo que mejor considere, y eso es distinto, porque siempre hay dos opciones, nunca hay una, quizás alguna gente lo entiende mal. Claro, o sea, imagínate que estas tres causales que ya están aprobadas tienen que ver con el derecho a nosotras decidir si queremos seguir viviendo o no, o sea, cuando está en peligro la vida de la mujer tuvimos que pelear para que nos permitieran decidir que queríamos vivir nosotras y resolver quizás con la medicina nuestra posibilidad de un embarazo seguro o una inviabilidad del feto, o sea, es nuestra decisión, nosotras tenemos que hacernos cargo de esa vida una vez fuera del útero, entonces es muy esclavizante y es muy frustrante escuchar a hombres decidiendo y opinando sobre quién tiene que decidir, ojalá el debate se diera primero entre mujeres, o sea, ¿por qué es lo que debería? Ahora el papá de la guagua dice chuta yo soy el padre ¿qué le responden ahí? Bueno, yo primero cuando vea que todos los padres se hacen cargo de los hijos que tienen hijas e hijes creo que tendrían derecho, ahora, el embarazo en sí hay de todo, yo creo que es una decisión compartida en la medida que la responsabilidad se asuma desde el inicio y cuando tú tienes un padre que está disponible y demuestra con hechos que es así yo creo que la mujer tiene más facilidades de proyectarse pero cuando una está sola cuando una fue violada cuando una no sé te echaron de la casa cuando le dijiste a tus papás que estás embarazada o sea, ¿qué vas a hacer? porque aquí Chile defiende la vida de un feto pero no atiende a las mujeres y a los niños entonces es algo que tú no entiendes llega un punto en que ya la comprensión no te da de cómo hacemos una cosa y no la otra no agarramos la cadena completa hay ciertos fenómenos que avanzan avanzan y es muy difícil de tener porque es la evolución de la vida y también de los fenómenos sociales viendo lo que pasó en Argentina por ejemplo ¿tú crees que tarde o temprano se tiene que avanzar hacia un aborto libre ya no solamente con las tres causales y por ejemplo a un matrimonio entre dos mujeres o dos hombres que es una larga aspiración de grupos como el móvil y otros pero que está durmiendo en el congreso todavía no avanza eso yo creo que acá hay un rasgo de yo no sé si es ignorancia o invisibilización de las culturas precolombinas y de las culturas ancestrales que tenemos en América Latina por lo menos no me voy a meter en las otras partes pero en la antigüedad los matrimonios del mismo sexo o las convivencias estaban permitidas en la naturaleza se dan y el hecho de tener o no un bebé dependía de factores muy puntuales que tenían que ver con que se moría la niña o nacía el bebé la medicina no tiene los avances de ahora pero creo que hay una ignorancia y un irrespeto por la historia cultural de orígenes de los países latinoamericanos cuando entran en un debate donde quieren normar situaciones que antes ya estaban consensuadas la corresponsabilidad la paridad hasta el 70 70 y tanto ya estaba la eliminaron en dictadura eliminaron incluso el derecho al aborto lo eliminaron estaban hay una historia que venía con más igualdad que la que nosotros con la que salimos de la dictadura y eso no se nos tiene que olvidar que no nos confundan con un debate del aborto de esto porque eso no debería ser debate porque ya estaba resuelto por lo menos en un nivel de la sociedad Pinochet antes de irse firmó decretos que dejaron amarrados muchos temas antes que llegar a Patricio Elwin y el retorno a la democracia Francisca ¿un hombre puede ser feminista? ahí hay un debate hay un debate súper interesante porque el feminismo habla de la igualdad de los derechos de la mujer yo creo que el hombre puede tener una opinión respecto de la lucha feminista pero así como decirme yo soy feminista creo que no creo que hay hombres que van a las marcas y que se mezclan ahí claro lo que pasa es que también tú tienes un tema de identidad de género que habla de los hombres que se sienten mujeres entonces en ese sentido hay un tema ahora hombres que apoyan nosotras por lo menos desde el movimiento y aquí soy súper responsable no nos oponemos mientras ellos vayan atrás porque aquí la lucha es nuestra y es un día de civilización y conmemoración de aquellas mujeres que dieron la vida y que no se han contado las historias entonces es una lucha nuestra y estamos dispuestas y disponibles a seguir visibilizándola y a seguir dándola es un día al año bueno ahora ya tenemos más días pero son un par de días al año donde salimos a marchar y expresamos y nos llenamos de creatividad y de energía para que esa marcha sea potente y sea como nos gusta a nosotras diversa pero en resumen un hombre puede coincidir a lo mejor en todos los puntos del feminismo pero ya decirse feminista un hombre es complejo por la naturaleza humana sí por la naturaleza de la lucha y el respeto no debiera o sea no debieran caer en eso sí opinar que están de acuerdo con la lucha feminista y todo pero declararse feminista creo que es una incomprensión de base de lo que se está haciendo eso es como lo que uno ve sí se entiende recuerdo cuando hablaste de eso de hacerse respetar y que no le roben el protagonismo en estos días en pleno estallido social en Concepción en Cayo Higgin las mujeres se hicieron respetar echaron a los encapuchados varones que andaban protestando por el estallido y los invitaban a volver al otro día porque ese era el día de el día de las mujeres por supuesto en términos de la institucionalidad ¿tú crees que el tener un ministerio de la mujer queda corto? o sea queda corto porque no han tenido a la cabeza mujeres que realmente tengan un compromiso con la lucha feminista yo creo que ahí y caemos en este análisis previo de la ideología hoy día lamentablemente la ideología y el excesivo presidencialismo con el que se están manejando las cosas no está poniendo a mujeres con una convicción de entrar a un ministerio entendiendo nosotras que la lucha ya al interior de ese sistema va a ser difícil pero no se la juegan van están y se van entonces nosotros necesitamos mujeres que se peleen con todos los otros ministerios que molesten a los otros ministerios que presionen que denuncien porque tenemos que avanzar y ellas serían las encargadas de promover al interior políticas más ejecutables políticas más efectivas y no lo hacen entonces efectivamente este ministerio actual con las personas que han estado rotando no ha sido no ha estado a la altura y quizás teniendo un ministerio a la altura yo podría decir que con eso es suficiente aunque como la brecha es tan amplia yo creo que es insuficiente un puro ministerio debiera haber un ministerio pero además en cada uno alguien de género o crear una institucionalidad aparte autónoma porque evidentemente que la ministra de la mujer o su jefe es el presidente de la república por lo tanto también va a tener que promover ciertas políticas con las mujeres que pueden ser buenas mal avances retrocesos pero al fin y al cabo tienen que ser coherentes con la línea de gobierno del presidente que está en la moneda en su momento quizás falta eso Francisca mayor autonomía una institucionalidad distinta diferente bueno el llamado nuestro desde este proceso constitucional es que las mujeres ya no pueden dejar de estar en todos los espacios donde se tomen decisiones y disculpa así como hay una defensoría de la niñez una defensoría de la mujer ¿por qué no? si hay una organización privada que incluso una candidata de derecha se está arrogando el nombre pero ya hay una defensoría de la mujer que es un organismo privado levantado por mujeres efectivamente orientado a tomar las causas a tomar las temáticas y plantear quizás propuestas o acciones de solución y apoyo no es tan antiguo pero responde incluso a iniciativas que había antes no te conoces porque han hecho un trabajo más en silencio si ahora ya salieron a la voz pública y la idea es tomarla pero sí creo que la propuesta que tú planteas es necesaria yo creo que sí hablándolo desde lo que hay que hacer que es tanto necesitamos un apoyo técnico y enfocado en la temática perfecto Francisca se nos acabó el tiempo el tema es muy pero muy atractivo podríamos estar conversando horas pero así en la televisión gracias por conversar con nosotros te saludamos también en este día y a seguir trabajando porque todavía queda mucho si yo quería pasar un aviso cortito ¿puedo? por favor yo quería avisarles a todas las mujeres de Concepción y las que más no escuchen que no vamos a salir a marchar como movimiento este ocho pero sí estamos llamando a una gran movilización el once de abril para desbordar las urnas en paz y democracia para defender el proceso que hemos levantado en conjunto las mujeres y la ciudadanía del país así es que cuidémonos para ir a votar el once de abril todas a las urnas a ¿cómo se llama? a elegir a las candidaturas constituyentes y todas las demás pero con el voto de la mujer eso muy bien muchas gracias Francisca vos serás de 8M acá en Concepción Movimiento Feminista hasta la próxima muchas gracias a ti chao Chau